Bienvenido a mi gente una vez más al canal, muchas gracias a todos por estar acá, nuevo video de Frostborn En realidad es un video muy random, tiene mucha información, muchos temas importantes, así que vamos rápido para acá abajo Que le comento rápidamente de que va todo este video de hoy, si? Vamos para abajo Bien, estamos acá abajo para comenzar el video, si vamos a comenzar con lo que dice la miniatura Si, sé que algunos dirán un poco de clip date y toda esa mierda, pero si puede ser que se use un poco de clip date para llamar la atención Pero tengan en cuenta de que vamos a tener varios regalitos al final del video, así que no se vayan Entonces estamos en el servidor, en el Instagram oficial de Kefir, si recuerden que Kefir Games es el Instagram oficial Hay varios Instagrams truchos de Kefir que no son oficiales, este es el oficial Hicieron una publicación ayer que dice esto que está acá, si? Traducimos, saludanos por los 12 años, aunque la imagen de la miniatura para llamar la atención Si, lo mismo que hice yo de usar la imagen esta para llamar la atención, Kefir hace lo mismo para que lo saludemos Como si, ayer Kefir cumplió 12 años, si? Si vamos a la página oficial de Kefir, que es esta que está acá Podemos ver que tienen el año de creación acá, Kefir 2009-2021, si? Esa es una empresa que lleva 12 años ya Esta es su página oficial y bueno, entonces este es el Instagram oficial de ellos, si? Y esto es un juego que ellos tienen, un mundo que tienen ellos y los desarrolladores, si? Fíjense que se ven varias personas, a ver si lo puedo agrandar un poquito más No, no me deja agrandar, pero bueno, es una imagen, si? Que, bueno, web Mac Games, tiene unas lectras ahí, unas teclas así de movimiento Unos carritos de compra Un personaje con una campera que dice Kefir Con un bar acá a la derecha, 24-7 Un juego del club, la verdad es que está bastante interesante, si? Se ve lindo los movimientos, no? Estaría bueno que saquen un juego de este estilo Puede ser que se haya parecido a lo que es Siberica en cuanto a lo que es el personaje Y la temática de estar todos al mismo tiempo, no? Pero bueno, este es un mundo, un servidor, un mundo donde está la gente Conectar a la gente de Kefir, si? Los personajes de Kefir, es como que es un mundo virtual Donde están todos los trabajadores de Kefir, se ve Y se hicieron un regalo, o si? Auto regalaron algo ahí dentro de su mundo por el cumpleaños de los 12 años Así que, feliz cumpleaños para Kefir, esperemos que siga creciendo y que siga teniendo logros, si? Ahora si, nos vamos para dentro del juego Un ratito que quiero mostrar dos cosas acá Para ya enganchar con lo que es el final del video Que va a ser el tema del regalo, si? Eh, el primer tema es el tema El segundo tema, mejor dicho, es el tema de la gallina Si, ya lo vimos en directo, lo habíamos visto en la OBT Si, es un paquete que sale en la tienda Eh, nosotros, bueno, yo acá ya no lo puedo ver porque ya lo compré Si, es un paquete que te da Eh, armas de fuego Son estas que saqué acá Tenés probabilidad de sacar lo que es Eh, un arco de fuego Y, y el, va culo, no El, va culo, el arco de fuego Y la daga de fuego son Del lado derecho que podés sacar Y las seis cosas del lado izquierdo Que es acá seguro en caso de comprar Es el báculo de gel Eh, la disipa El, la, la poción de armadura El báculo de ira Y la gallinita, si? No sé si me estoy olvidando de algo Pero bueno A mí me salió el baile en la segunda En la segunda caja, si? Yo compré seis para asegurar Pero en la segunda me salió Eh, es bastante caro Como todas las cajas esas Pero la verdad es que la animación está brutal, si? Fíjense que Eh, no solamente que es una animación Sino que tiene un efecto En este caso el de las plumas Creo que es la primera animación Que tenemos Que hace, hace un efecto Así como el de las plumas, si? No, porque Nosotros tenemos distintas animaciones Tenemos el baile Pero no es que salen notas musicales, no? No, no, solamente baila Y lo mismo con el animar, si? Que, vean Eh, el movimiento de este De animar No es que hace una animación extra, si? Solamente hace el gesto y ya Nosotros lo habíamos visto en la OBT Pero como le digo En la OBT Lo habíamos visto desde acá Porque yo no lo había comprado Y en este cuadrito Se ve solamente como que Estaba haciendo el gesto Pero no se veían las plumas La verdad que cuando lo compré Quedé sorprendido con Con todo este tema de la animación La verdad que me parecía increíble Estaba bastante interesante, si? Me gusta mucho Así que, bueno Ya lo tenemos disponible Está en la tienda para comprarlo Si? Creo que sigue disponible Yo lo compré Hace dos o tres directos atrás Así que Quería mostrar lo que no lo había hecho Y para terminar el video, si? Quería estar diciendo Que vamos a estar regalando Seguramente Una daga legendaria Que está acá Si? Y vamos a estar regalando El báculo Nuevo Este De Legendario Y El de curandero Y el de Que otro estoy por sacar Y el arco Bueno, puede ser Si? Tres armas legendarias Vamos a hacer El báculo La daga Y el arco O El báculo De curandero La daga Y el báculo Este De cosas Si? Algunas de las tres De estas cuatro armas legendarias Si? Las únicas cuatro armas legendarias Que están Vamos a regalar tres Cómo participar Cómo obtener eso Si? Tienen que ir A mi discord Si? Recuerden acá abajo En la descripción Está el discord Una vez que entran Al servidor Si? Tienen que ir siempre Primero Si son nuevos jugadores Tienen que ir siempre Al canal de reglas Si? En reglas Cómo duplicar Paso a paso Es un chiste Que le pusieron Acá a Axel Y demás Para que Llamen la atención Si? Porque si decía Reglas solo Nadie Iba Entonces ahora Reglas para duplicar En la mayoría Entran ahí Y se encuentran Con las reglas Si? Todo muy colorido En inglés y en español Tienen que Bueno Leer todas las reglas Y tienen que Reaccionar a los emojis Que están acá arriba Si? Se reaccionan a primer emoji Se le da el rol de Frostborn El segundo emoji El rol de Minecraft El de Pokémon Y demás Si? Tienen que reaccionar A todos estos Bueno Principalmente Tienen que reaccionar Al emoji principal Que es el de Frostborn Si? Y una vez que reaccionan a eso Se le da el rol Y ahí van si Van a poder ver los canales Que están acá a la izquierda Si? Tanto los de Frostborn Que están acá abajo Como los que están acá arriba Y tienen que ir a esta Sección especial Que dice 12 preguntas Para Javi G Si? Le comento rápidamente De que va esto Saben que Yo somos Hoy es 9 de diciembre Yo el 22 de diciembre Voy a estar saliendo de viaje Y voy a estar saliendo de viaje Solamente 8 o 9 días No mucho tiempo Pero van a ser 8 o 9 días Que no voy a estar subiendo En contenido O subiré muy poco Porque voy a estar de vacaciones Iré a ver a mi familia Después de 2 años En este tema de la pandemia Así que no voy a estar acá Entonces quiero tener 1 o 2 videos preparados Ya tengo uno Que va a ser La renovación Si recuerden que Justo en 25 de diciembre Yo cumplo un año En el canal Si es nuestro primer año De canal Así que voy a estar Haciendo un video Para eso Quiero hacer un segundo video Con 12 preguntas Sobre mi Si? Sé que a nadie le interesa Quien soy yo Y nada de eso Pero bueno Hay gente que si Entonces Para esta gente Que le interesa Y quiere participar Lo que tienen que hacer Es venir a este canal 12 preguntas Para JaviG Y escribir solamente Una pregunta Si? El canal creo que tiene Un call down De 6 horas Si? Pero en realidad Solamente una Si? Nosotros vamos a estar Atentos acá Primero Si? Que escriban Una pregunta Cada una Si? No pueden participar Con dos Solamente con una pregunta Así que piensen bien La pregunta Segundo No valen preguntas repetidas Si? Si arriba pone uno En cuanto levanta Javi En pecho plano Y abajo pone el mismo El de abajo se borra Y se queda el de arriba Si? Cuanto le mide JaviG Queda la de arriba El de abajo se borra Si? Solamente una pregunta Va a haber Y el tema de Cómo ganar las armas Va a ser por votación Si? Por ejemplo Uno escribe Cuanto me mide JaviG Y a esto se le va a poner Una reacción De pulgar Por ejemplo Cualquier reacción Si? Creo que no se está viendo Nada por la camarita Esperen que Corremos eso Si? Entonces uno pone la pregunta Si? Acuérdense Si es pregunta Tiene que ir con signo de preguntas Al inicio y al final Si? Porque es una pregunta Entonces Se pone la pregunta Y yo voy a poner una reacción Si? Si está aprobada la pregunta Se le pone una reacción Y se van Y después la otra gente Si el resto de las personas Que quieran venir Tienen que venir a escribir su pregunta Y pueden leer y votar las preguntas de arriba Si? O ustedes mismos O ustedes mismos Pueden votar Para escribir su cosa Y decir Che Traen amigos al servidor Que los voten Y digan Che voten esta pregunta Que me voy a dar un arma legendaria Si? Entonces Eso por un lado Si? Recuerden también Que tenemos Tenemos una dinámica activa Dentro del servidor Que está acá Nosotros acá tenemos Una sección de dinámica del server Donde hacemos rompecabezas Hacemos juegos entretenidos Y entregamos roles permanentes En este caso Está el rol de leyenda del Olimpo Si? Que es un rol permanente Que van a tener Logrado con sus trofeitos Y esto es para que Nos ayuden a llegar A los 2000 miembros Si? En Discord Somos 1684 La idea es terminar el año Siendo una comunidad más grande Habla hispana De Frostburg En Discord Si? Entonces Para eso necesitamos Llegar a los 2000 Entonces Cada persona que Que invite a miembros Van a tener Si? Con que inviten a 20 personas Van a tener este rol Si? Entonces Si ustedes Tienen que ver el video Este que está acá abajo Que hizo Alex De como crear una invitación La comparten Y si hay 20 personas Que se unen Usando su invitación Van a tener este rol permanente De por vida En este servidor Si? Entonces Son todas estas cositas Si? Por un lado Inviten gente Si? Y ya que invitan gente Le dicen que vote Es un pregunta acá Y las 3 preguntas Más votadas Se van a llevar Esperen que pone Me pone en la camarita Las 3 preguntas Más votadas Se van a llevar En 3 armas legendarias Si? Un arma cada uno Entonces El primero Si? Ya sabemos que son 4 armas legendarias La vot pregunta Más votada Va a ser el primero De elegir Si? Entonces El primero le pregunto Que arma querés Me dice El baculo de Toro El baculo de nuevo Entonces Se lleva ese El segundo Le quedan Las 3 opciones De arma legendaria Elige la daga Y el tercero Le quedan 2 opciones Y elige el arco O elige el baculo curandero Si? Son 4 armas legendarias Son 3 ganadores Si se portan bien Podemos hacer 4 ganadores Si? Son 12 preguntas 3 o 4 ganadores Que se van a llevar Una armita legendaria Cada uno Así que Espero su participación Un video Que no le va a llamar Mucha la atención a nadie Pero Es algo que voy a hacer Para festejar Este primer año De aniversario Si? No le robo más tiempo gente Nos vemos esta noche En directo Que espero que tengan Muy lindo jueves Nos vemos Chao 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 Chao